¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora cuando podemos presentar el programa Diferente a Todos en Radio y Televisión Hoy nuestra última emisión del 2023 Primero queremos agradecerle a Dios realmente Que nos ha ayudado, nos dio la vida, nos dio salud Nos permitió estar estos domingos del mes O del año del 2023 en sus casas, en sus hogares Compartiendo el debate con Nacional y Medellín Que es realmente el origen de nuestro programa Nacional y Medellín Hablar de nuestros equipos de Antioquia Porque el meridiano del fútbol en Colombia está acá Todas las finales siempre vuelven acá en Medellín Generalmente con los equipos de Antioquia Hace un año hubo Nacional Pereira Se hubo en Medellín, termina Medellín ahora con el Junior de Barranquilla A mitad de año se hubo la final acá de Millonarios Apletivo Nacional Y también en Enero de este año se hubo la Superliga También entre Nacional y el Departido Pereira O sea, todo el tiempo el meridiano del fútbol pasa por Antioquia Entonces, este es el único canal Tele Antioquia Que se preocupa definitivamente por llevarles toda la información De los equipos antioqueños Quiero agradecerle primero a Dios por la vida, la salud Por todo lo que nos dio para poder estar con todos ustedes Pero también quiero agradecerle a nuestro grupo A los integrantes de Rafa Gol que estuvieron durante este año también No solamente aquí en Tele Antioquia sino en radio Porque nosotros hacemos este mismo debate Tres horas diarias de lunes a viernes Tres horas de debate de pura candela Con los temas de Nacional Medellín Por supuesto y temas de la Selección Colombia Y bueno, lo que concierne al fútbol También pues para agradecerle a los directivos del canal De Tele Antioquia por el apoyo, el respaldo Que nos dieron durante este año Al doctor Aníbal Caviria, nuestro gobernador Muchas gracias gobernador por su apoyo, por su respaldo Y también pues para agradecerle a todos nuestros patrocinadores A todas las personas que nos apoyaron Desde la industria y el comercio A todos ustedes muchas gracias En nombre de Juan Gabriel Sarna González Nuestro gerente de ventas Y del grupo pues queremos invitarlos para que sigamos adelante En el próximo 2024 con la ayuda de Dios Así que agradecerle también a todos los televidentes Que por ustedes es que hemos crecido Por ustedes es que hemos llegado A donde hemos llegado durante 16 años 16 años en Tele Antioquia cumplimos Y arrancamos el próximo año para la temporada 17 Aunque en televisión llevamos 22 años de televisión 16 en Tele Antioquia A todos ustedes gracias Me siento realmente bendecido y muy reconocido Porque es que uno se encuentra Cantidades de familias, de personas diariamente Que los saludan y les expresan realmente El regocijo de que nos escuchan, que nos ven Entonces a todos ustedes muchas gracias Y hoy en nuestro último programa pues Desde luego tenemos que hablar De la derrota de Medellín Que fue este miércoles El Medellín cayó frente al Junior de Barranquilla Medellín logró remontar el marcador Pero lamentablemente bailas Felicitaciones De todas maneras a la gente del Junior A los tiburones Felicitaciones Que lo disfruten su estrella Número Díaz Lamentablemente nosotros no pudimos Era la séptima estrella Y se fue de las manos De esto vamos a hablar en algunos momentos Desde ya Tengo pregunta para que la gente nos llame Y participe de los premios que vamos a dar La pregunta de esta noche es la siguiente Nacional este año Con todo lo mal Nacional conquistó dos títulos Este año ¿Cuáles fueron los dos títulos que conquistó Nacional este año? Dos títulos Nacional tuvo Perdón Dos títulos Este año ¿Cuáles fueron esos dos títulos? Bueno Ya los acabé de mencionar Ahora en la disertación De la presentación Dije los títulos prácticamente que ha ganado Nacional Pero ahora les vamos a dar más pistas Entre los que nos llamen esta noche Van a participar de los premios ¿Cuántos títulos obtuvo Nacional este año? Tengo balones de Nacional Del Medellín Para los hinchas fieles También tenemos para entregarles esta noche Las órdenes De las A ver ¿Qué más tenemos? Caceritas Las caceritas 30 años de las caceritas Llamen 312-845-1954 En la línea que está habilitada También vamos a estar entregando esta noche Este casco de moto Pulsar La moto preferida De los colombianos Deben de llamar 312-845-1954 Vamos también a entregar esta noche Los Vean Branchos Solo marcas originales Este par de zapatillas espectaculares De branchos Entre los que llamen 312-845-1954 Y finalmente De Aquí tenemos Distribuidora Carolo Este espectacular edredón De la línea Rositez Además Carolo está en promoción En juguetería Para al hogar Tiene todo Para este fin de año Los esperamos En Distribuidora Carolo Ahora sí Vamos a irnos Al debate A la polémica Hablaremos Desde luego De Nacional Del Medellín Y cómo cierra Nacional el año Cómo cierra Medellín el año Y qué le depara El próximo año A Nacional Copa Libertadores de América Porque para eso se fue Y al Medellín No alcanzó La Copa Libertadores Pero le alcanzó Para ir a la Copa Suramericana Igual va a estar En torneo internacional Todos vamos a estar pendientes El debate Lo voy a presentar Al nombre Del Hotel Dancarto Hoy Hotel Dancarto Medellín Amabilidad Y excelencia Hoy es un lujo Para sus eventos Para sus comisiones Para sus reuniones Todo el Hotel Dancarto Medellín Lo espera En el 2024 Además Aquí se hospedan Los principales equipos Del fútbol del mundo De Copa Libertadores También Los esperamos En el Hotel Dancarto Monto Autos Compra y venta de vehículos Nunca fue tan fácil Vender tu carro Tráelo Y en dos horas Te lo pagamos Estamos en la calle 43 Número 70 A63 Barrio Laureles Móvil 313 886 4058 Monto Autos Cumpliendo sueños Cuando sumas Sorpresas Más sabor Tiene la receta Perfecta Para esta Navidad Con Colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Bueno Y a nombre De unifereno La voz Si alcanzó A ir a unifereno Como lo trataron Por allá De maravilla Mejor no hubiera podido Allá en unifrenos La revisión Es totalmente gratis Y ya revisé Mi cacharrito Porque el fin de año Me gusta pasarlo En el suroeste Antioqueño Revisión gratis Los frenos A punto Me los pusieron Y estoy feliz Ahí los esperamos En la calle 44 San Juan Número 69 64 Unifrenos Todo en frenos Y suspensión Hola ¿Qué tal Mis amigos En apartado Les habla José René Higuita Quiero decirles Que vamos a estar En la celebración De los 20 años De Puerto Barato Donde van a haber Grandes Sorpresas Van a haber regalos Van a haber rifas Vamos a estar firmando También autógrafos Y grandes Sorpresas Los esperamos Con la parrilla Cambalache Para celebrar La navidad Esta parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Las mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Y show de tango Reservas En este WhatsApp 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado En Dabaiba Recuperamos escenarios deportivos La administración A uno de esfuerzos técnicos Administrativos y financieros Para las obras de terminación Y puesta en funcionamiento De los componentes De galerías Andenes Cubierta metálica De placa polideportiva Cancha sintética De fútbol Vista de trote Y obras complementarias De la unidad deportiva De Dabaiba Con una recuperación De recursos económicos Y una inversión De más de 234 millones De pesos Se buscó trabajar Para entregarle A la comunidad El máximo templo Del deporte Para el municipio Otra obra Que nos generó Alegría Y nos llenó De orgullo Gracias a la administración De la unidad de recursos Logramos la remodelación De locales comerciales Y áreas Expundantes En el parque Principal del municipio Ese proyecto Permitió La reeducación De comerciantes Que antes Ocupaban El espacio público Y el embellecimiento De esa zona El valor total Fue superior A 3.714 millones De pesos Unidos por Dabaiba Leito Nurego Alcalde Cuando sumas sorpresas Más sabor Tiene la receta perfecta Para esta navidad Con Colanta Conoce la línea De productos especiales Colanta Para estas fechas Carnes especiales Quesos Dulces Anchetas Y combos Para regalar Visita www.colanta.com Te va a encantar Bueno Aquí estamos En el super debate Última Edición 2023 Y para hablar Desde luego Del resumen Del año Pero también De esta semana Porque esta semana Cerró Medellín Con la altísima Posibilidad De ser campeón Tuve el título En el bolsillo Lo tuvo en el bolsillo Y se lo dejó sacar Porque Iba ganando el partido Lo empató primero Luego lo empezó a ganar Tenía la diferencia A favor Pero Al final Vino El gol de Junior Y el gol de Junior Lo llevó a los cobros De penal Y Medellín Falló en los cobros Falló En los cobros Primero Por el que Su ejecutante Aguirre Perdón Daniel Torres Y después Porque Mosquera Marmorejo No De los cinco Ni uno En cambio El arquero Del Junior El uruguayo Atajó El primero Entonces Hay que darle Todo ese mérito Señor Osorio Buenas noches Y dele la cara A la gente Fracasó Medellín O no Fracasó Medellín Al no obtener El título Buenas noches Hola Rafa Lo doy Gracias a Dios Por todo Antes de Hablar de fracaso O no fracaso Como por allí En una cadena Muy importante De radio Ayer Dijeron Que el señor Alfredito Arias No volvía A la ciudad De Medellín Inmediatamente Llamé A Raúl Giraldo Que es el dueño Independiente De Medellín Y si no le creo Y si no le creo Al dueño No es que esto es noticia Y a vos no te importa A vos no te interesa Entonces Entonces Don Raúl Giraldo Me dijo El señor Alfredo Arias Vuelve Vuelve Y Tiene contrato A tres años Y además Me agregó Los jugadores Que van Que ya están Confirmados Confirmados Pablo Lima José Aja Y John Vásquez Que todavía en comunicado No ha salido Él me dijo Que esos jugadores Estaban contratados Y que los había pedido Alfredito Arias Por ahora La cosa está ahí Y hay que creerle Al dueño De Independiente Medellín Bueno Esa es la realidad Entonces En cuanto En cuanto al equipo Si quieren que yo diga Que Medellín fracasó O fracasó Alfredo Arias Para mí no fracasó Para mí no fracasó Está ya cimentado Y va por allí En el quinto piso Porque este equipo Pasó por encima De los equipos grandes Le ganó a todos Los equipos grandes Y ganó cuatro clásicos Y el equipo juega bien Y daba seguridad Daba garantía Allá en Barranquilla Contra Junior Jugó mal Primer tiempo Pero el segundo Fue muy bueno Fue para ganarle a Junior Si no es por Mele La cosa hubiera sido diferente Y acá Medellín no pasó trabajos Medellín estaba Ganando bien el partido Sin ningún problema Ahora Vino el descuido Que no podía darse Que no podía darse Sobre el final del partido Pero Medellín no sufría el partido Medellín lo ganaba bien Y tuvo posibilidades De más goles Pero Tuvo que haber hecho más goles Para no Tener esa sorpresa Del minuto final Del minuto 88 Fue cuando El señor Vladimir Hernández Nos hizo ese gol Bueno Hace un año Medellín estaba jugando La final La final contra Pereira Y la perdió ¿Fracasó o no fracasó Ese Medellín? Ese Medellín del año pasado Si fracasó Porque ese equipo No daba seguridad Ni garantía No, pero estaba jugando una final No, pero estaba jugando una final Es que estaba jugando final Independientemente de lo que sea Era final Pero para mí Para mí Un equipo que es un equipo que hace 57 puntos Vamos a preguntar en coro Si vamos a preguntar en coro Si vamos a preguntar individualmente Bueno, listo Ahora El señor El señor Ah, no Pero que fracasó Creo que fracasó Porque no cumplió el objetivo Se chilingueó en la final Perdió la final Para ustedes Ah, no Ah, entonces la ganó La ganó No, perdió Ah, no Entonces Medellín le ganó a Juni Ni fracasó Medellín No Ni fracasó Para mí Y lo otro Es que yo a Raúl Giraldo Pues No sé si creerle Lo que le dijo a usted Porque es que Raúl Giraldo Aquí nos dijo un día Bolillo Bolillo tiene Tres años de contrato Y a los ocho meses Lo he hecho A los ocho meses Entonces Lo que diga Raúl Que tiene contrato Ese cuento ya no lo sabemos Entonces, no sé No sé si creerle No No, no, no No, no No estoy diciendo eso Sino que Hoy dice una cosa Y después dice otra Porque Raúl aquí En este programa Dijo una vez Que tiene tres años Vamos a ver Don Luciano Buenas noches Para usted Fracasó Medellín No fracasó Claro que sí Buenas noches Para todos Para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Antes de responder Su pregunta Y espero que tengan Las tarjetas rojas Muy activas Espero que las tengan Muy activas Aquí están Amarillo y roja Este tarrito Este tarrito Que tengo aquí Contiene elementos De bordados Elementos ¿Usted de cuándo Se jala la costura Pues? Es que le estoy Jalando la costura Porque resulta Que en el programa Que tiene el señor Gustavo Osorio Salazar En el programa Que Gustavo Osorio Salazar Tiene En la radio País En la radio Antioqueña Cada diez segundos Decía Vamos a bordar La séptima estrella Faltan diez segundos Para gritar Compiún 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 Vamos a bordar La séptima estrella Yo estoy tratando De bordar la estrella Y no he sido capaz De bordarla Declaro mi incapacidad Para el bordado Claro Voy a mandar A bordados Cárcamo En la calle seis sur A que me hagan Ese trabajito De la estrella Que aquí ¿En qué camiseta La vamos a poner? Yo no sé Yo no sé En qué camiseta La vamos a poner Pero él está feliz Él está feliz Porque eso es El espectro De la mediocridad Él está feliz Porque perdió Y no fracasamos Y tuvimos a Junior Contra los palos Y los sometimos Y los bombardeamos Que ganaron este año Que ganaron Esas seis minutos Echenta ocho Yo decía Tengo la palabra Medellín es campeón Medellín es campeón Tengo la palabra Hágamela respetar A ver ¿Puedo estar la roja suya? Pues señor Hágame respetar la palabra ¿Qué ganaron este año? Oiga y presiona Pero resulta Que anda Ahorita vociferando Alfredito Y Alfredito Y Raúl Echimos junta Y seguramente Habrán festejado El segundo puesto Habrán festejado El segundo puesto A mí lo que me llama La atención Es que esa estrella Que ya estaba abordada ¿A dónde la mandaron? ¿A dónde la mandaron? Porque estoy seguro Que vos la mandaron A Junior ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos también? ¿Y han querido Han querido Tenerla ¿Vos me vas a hablar ¿Vos me vas a hablar De subcambionados Cuando los igualamos a usted En subcambionados Tienen doce Y nosotros doce ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No, a mí no A María Para Osorio ¿Qué me vas a decir? A mí no me interesa Si quieres te recuerdo algo más A mí no me interesa Llevar un peor Y Bangeros como lo dejó A mí no me vengas con cuentos No me vengas con cuentos Yo te recuerdo la historia Te recuerdo la historia Porque estamos No quieres que te recuerdo No me vengas con cuentos Como dijo el director Eso es lo que está buscando Que me eches Para no dar la cara De toda la sarta de mentiras Que le metiste a Lichel Llegui Todo el año ¿Querés que te eche? Para no dar la cara De la vergüenza que tenés Yo no contabilizo Subcambionados Porque no me importa Tener doce Yo contabilizo Tengo treinta y dos copas Que no se la hagan A mí no me interesa El subcambionado Yo eso no lo cuento Y el subcambionado Paranacional Tiene que ser un fracaso Tiene que ser un fracaso Como los guantes millonarios Que le he ganado Por penales también Pero este viene a decir Que qué dicha Tengo doce subcambionados Bueno Sigan nadando En la mediocridad A ver si algún día Logran salir de ella Porque esa la mentalidad Entonces El pensamiento Es tan pequeño En la mediocridad El pensamiento Es tan pequeño El pensamiento Es tan pequeño La hablando Es tan pequeño No se van a subcambionados Yo no me interesa Y los pasamos por encima En los clásicos Sí Chocá esos cinco Sí Chocá esos cinco Sí Porque ganaron Ustedes No nos hacen cinco Ganaron un clásico Pero no ganaron nada más Y eso te tiene que intento Cuatro clásicos ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganaron? ¿Y de qué te sirvieron? ¿Y de qué te sirvieron? ¿Y de qué te sirvieron? Le quiero hacer una pregunta ¿Cómo luego lo vas a utilizar Esos cuatro clásicos? Le quiero hacer una pregunta ¿De qué te sirvieron? A Gustavo Zebra ¿De qué te sirvieron? Usted se quiere La pregunta es para Gustavo No, le tengo una pregunta Es una mediocridad Decir que los clásicos ¿Cómo le parece? Nacional pierde cuatro clásicos Nacional pierde cuatro clásicos Y no pasa nada ¿Usted se quiere ir del programa ¿Usted se quiere ir del programa Para no darle la cara a los hinchos? No, no, no ¿Usted se quiere ir ¿Usted se quiere ir del programa Para no darle la cara a los hinchas? Claro Eso que es No, por eso Por eso ¿Usted parece que se quiere decir Para no dar la cara a los hinchas? Y está Allá, siquiera le recuerdo Siquiera le recuerdo Siquiera le recuerdo Para no darle la cara a los hinchas No sé ¿Cómo yo tejer la estrella? ¿A quién se la voy a dar? No sé Osorio hay que aceptar Con su estrella fracasada Y como ya no lloremos Sobre el agua derramada Al cesar lo que es del César Aquí yo se lo diré y que se vaya pa' lejos su Alfredito de la Fe. Por eso aquí en mi Antioquia ahí debemos un buen paz. Como de ese nena en Rafa que los buenos somos más. Un aplauso pa'l programa del fútbol que sí nos gusta y Osorio esté desequieto que hoy la roja lo asusta. Bueno, muchas gracias Chucho. Saludo a Augusto Velosa en el comentario de Buenas Noches. Fracasó, no fracasó el técnico del Medellín. O no el técnico, Medellín. Hola Rafa, compañeros televidentes. Ese tema también lo tocamos en radio y yo le digo, fracasó en cuanto al que no consiguió el título pero que no fracasó porque dejó una infraestructura total y una táctica un verdadero modelo de juego repotenció varios jugadores y decía, ah, en cinco meses de trabajo que tuvo Alfredo Vario me parece extraordinario y pierde un título por una lotería que son los peraltis, indudablemente. Así como le pasó a Nacional contra Millorario la otra vez a mitad de año. Es una lotería los penaltis. Pero hubo una diferencia total entre Medellín y Junior. En ese partido, acá, por ejemplo, mayor cantidad de remates, mayor cantidad de opciones de gol, dominio territorial, mayor cantidad de tiros de esquina. Deja hablar, deja hablar, hombre. ¿Cuál es el miedo tuyo cuando yo hablo? Que le da miedo, que le da miedo. ¿Vos no tienes argumentos para refutar o qué? ¿No refutás tanto? Bueno, ya. Deja hablar, deja hablar, deja hablar mediocres. A ver si no hablas, deja hablar mediocres. Amarillo para Luciano. Amarillo, sí, no. Pero no, no sea irrespetuoso, deje hablar a los demás. Por esta hora, no le hace, pero respete porque... Más bobadas que el postulero soy yo, ¿qué? Más bobadas que el postulero soy yo, ¿qué? No, 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 no. Oiga, ¿te gusta mucho a Jessy como hombre o como cantante? Dale, dale. ¿Como hombre también, como hombre? Es lo máximo. Y como hombre también. Y lo digo por busque, sos títero. Amarillo, candidatizado, otro candidatizado. Jessy Uribe, repítelo. Bueno, aquí ya hay tres candidatizados para la Roma. Espero terminar el último programa con Jessy, pero parece que nos va a tener... No, vamos a tener... Terminamos con Chichotroas. Con Chichotroas. Con Chichotroas. Ya, déjelo. Pero eso es de él. Pero déjelo que él termine. No, 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 no. Termine, deje que él termine. Sí, porque esa estupidez de González... Acabamos, acabamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A usted no le interesa terminar? Entonces, saludo a Juan Diego. No, hermano. O sea, Juan Diego, tiene la palabra porque el otro le ha dado la palabra y no la aprovecha. Entonces, aprovechalo a usted. Buenas noches, Rafa. Saludo para todos. Un abrazo muy especial. A su pregunta, fracasó Medellín. Es que el equipo se organizó para ser campeón, para ganar el título. Se fracasó. Se ha sido por lotería, no se ha sido por lotería. Que es que cometieron un error en el último partido. Ahí, desgraciadamente, se olvida todo. Se pierde todo. Que es que potenció un jugador. Que es que jugó muy bien. Que es que se pierde todo, se perdió el objetivo principal, que era ser campeón. Hay fracaso. ¿Qué más podemos hacer? Es la verdad. Hay fracaso. Desgraciadamente, Medellín ganó todo, consiguió todo. O sea, hay que echar al jugador. Jugó bien. El equipo potenció jugadores. Pero desgraciadamente no consiguió el objetivo final, que era ese. Por eso, de pronto, muchas veces hay que ser un poquito más sudados en el tema. Cuando el equipo está llegando a una final, uno lo veía así, y lo reconozco. Yo veía el equipo bien, lo veía para ser campeón, por el fútbol que estaba mostrando. Y con un junior que no tenía nada. Porque el junior entró arrastrado con un técnico que le dio lo porqué. Le digo, Wachar, en diciembre, ténganme el equipo hasta diciembre, que mientras busco un técnico. Y mire, y se consiguió el título. Se lo encontró. Una lotería que se ganó en Barranquilla. Y bueno, eso, de todas maneras, título es título. Final es final, campeonato es campeonato. Y el junior es campeón. ¿Qué podemos hacer? Medellín, desgraciadamente, no pudo conseguir el objetivo. Bueno, a ver, le pregunto a don Elkin Labo. Fracasó Medellín, fracasó el técnico. Bienvenido, López. Hola, don Rafa Gol. Saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Abrazo, rompecostillas. Pues el objetivo de un equipo grande como Independiente Medellín siempre debe ser el título. Y se armó un equipo, un excelente técnico, para ser campeón del fútbol colombiano. Y con una gran nómina. Y me parece que los directivos este semestre sí les doy un aplauso. Porque se armó un excelente equipo, para quien habla, la mejor nómina del país. En cuanto al resultado final, se fracasó, por supuesto. Pero mire, aquí hay varias situaciones. Porque es que nosotros no nos podemos quedar con el mero resultado. Porque es que aquí no termina la vida para Independiente Medellín. Y como no termina la vida para Independiente Medellín y para el fútbol, este equipo va a enfrentar torneo internacional. Y en la medida en que se continúa esa excelente base de jugadores, porque ya han salido algunos, con un muy buen técnico que no come cuento. Inclusive me sorprendió la forma como sintió a Independiente Medellín teniendo cuatro o cinco meses apenas de estar en la institución. Y advirtió que es una de las situaciones más dolorosas que ha vivido, porque se hizo todo para ser campeón del fútbol colombiano. Yo sigo insistiendo que este campeonato en Colombia es muy emocionante. Aquí no hay un torneo, un fixture en el mundo. Fracasó, no fracasó. Ya lo dije, hermano, dije hablar, hombre. Oiga, no echan. Y durante todas las semanas estoy dando gente en el programa de radio porque no echan los dos. Ya dijo que fracasó. No, no, no. Él ya dijo, contundentemente, fracasó. Sí, fracasó, mi hermano. No, 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 no. El torneo del fútbol profesional colombiano tiene algo muy interesante. Aquí hay cuadrangulares, aquí hay equipos que descienden, aquí hay una serie de situaciones, pero generalmente o muchas veces no es el más justo, porque muchas veces el equipo que acumula mayor cantidad de puntos muchas veces no es ni siquiera campeón, como lo que le pasó a Independiente Medellín. Mire, Junior de Barranquilla entró empujado, como diría mi abuelita, a los ocho del fútbol colombiano y es el campeón. No merecía, pero es que el fútbol no es de merecimientos, es de emociones y de situaciones para aprovechar. Y Junior aprovechó en la parte final del campeonato. Reitero, se fracasó en términos de resultados, pero hay situaciones en la vida que se gana, se empata, se fracasa y se aprende. Y de este aprendizaje debe tener el señor dueño de Independiente Medellín, que en versiones anteriores ha sacado técnicos de la noche a la mañana porque se le manta enojado, como sea, sacó a Leonel y lo echa. Aquí debe tener una inteligencia para entender que este equipo, a pesar de haber fracasado porque no quedó campeón y lo tenía todo, en el fútbol colombiano tiene todos los elementos para hacer un muy buen 2024 en la mano de un excelente técnico que se llama Alfredo Arias. Bueno, a este señor técnico, Alfredo Arias, y para el señor Raúl Girando, tuvo no solamente fracaso con Medellín ahora, sino hace poco, en la semifinal de la Copa Colombia. Perdió con un equipo de la B, el Cúcuta Deportivo, otra cachetada para los hinchas de Medellín aquí en su patio, en su casa, y perdió con un equipo de la B, el Cúcuta. Y ahora le hace semejante cachetada a la afición, entonces ya es un problema. Si fracasó o no fracasó, lo van a dejar, al fin y al cabo pues yo no lo contraté. Ahora, si de mí dependiera, yo cambiaría el técnico, pero yo no mando en el equipo. Pero sí le digo que el señor Arias tuvo dos fracasos muy feos, muy feos, para la hinchada, para la hinchada. Porque la hinchada paga la boleta, la hinchada quiere ganar títulos, la gente va al estadio a ganar, la gente no quiere que le den camiseta, ni mucho menos. La gente va al estadio porque quiere ver al equipo. Ahora, 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 ese cachetazo frente al Cúcuta Deportivo, yo creo que es una cosa que no puede pasar por alto. Y este cachetazo también. Entonces, mira, David González también, con el Pereira, llegó a la final y no pasó. Exactamente lo mismo. Y ahí lo sacaron. Bueno, vamos a la pausa comercial y ya seguimos en el superdebate. Fracasó, Medellín o no fracasó. ¿Qué dice Chucho Troas usted, para usted en Troas? Fracasó o no, Chucho. Queremos debate en paz, en término general, con Río Negro y Tagui, Medellín y Nacional, incluso en Vigado y Bello, son dignos de mi parroquia, para el país y para el mundo. Demos ejemplo de Antioquia. Y si fracasó el medallo, que no quedó campeón. Eso era lo que quería y hasta daba la razón. Pero estémonos tranquilos, que hasta el rojo lo idolatró. Éxitos le deseamos para el 2024. 2024. Muy bien. Se te nota que yo veo en las manos. Estás viendo el superdebate. Estás viendo el superdebate. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Góz. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Góz. Procedemos en el superdebate. Bueno, perdió Medellín la final. Hasta ahora la conclusión es que Medellín fracasó. Para mí no. Para usted, pero en la votación de todos aquí dice que Medellín fracasó. Sí, pero claro que para mí no. Ya sabemos que para usted no. Pero aquí la mayoría votó que Medellín fue acabado. Me ha dicho yo que no fracasó. Pero usted nos quiere persuadir a todos nosotros. No, señor. Es mi opinión. Y por eso, muy bueno, la cámara me enfoque. Para que quede claro que ni Medellín fracasó para mí ni el señor Alfredo Arias. Bueno, pero para la mayoría del grupo sí fracasó. A ver, al final del juego, de la derrota, ¿qué dijo el técnico Alfredo Arias? Ante la pregunta de él, ¿quién la vó? Yo sí quiero preguntarle por las diferencias. Porque igual en la vida los recuerdos son los que van a quedar. Y bueno, seguramente usted continúa como técnico en Medellín. Hay una base muy importante para lo que viene. Usted ha perdido y ha ganado en otras partes. Pero ¿qué lo hace que este sentimiento sea tan profundo? Porque usted pues no lleva dos, tres, cuatro años aquí. Lleva poco tiempo. Pero uno ve el cariño que le ha cogido a todo este entorno. ¿Por qué? Le reitero. Usted ha estado en equipos del fútbol uruguayo donde hay unas aficiones enormes. La de Piñarola, la de Nacional de Montevideo. Estuvo en Ecuador. Pero usted en poco tiempo le cogió amor a este equipo. Hablemos de esas vivencias y de lo bonito que le puede quedar para su vida. Gracias. Yo he tratado en todos lados que he estado de ser un mejor entrenador. Y ser una buena persona. He tratado en todos lados. Y claro, me va llegando una edad que todo se siente más. Esta gente se merecía que yo le tenga cariño. No hay otra manera de poder sentir estos seis meses. Y hoy, especialmente. He intentado en todos lados entregarme a quien me contrata y a mis jugadores. Especialmente a ellos. Seguramente hay una razón para que pasen estas cosas. O me pasen a mí. Lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de... Y triste, triste por los jugadores y por la gente que nos ha estado ayudando. Rafa, Rafa. Bueno, ahí están los de claveceros de técnico. Lamentablemente, en el examen final, en el último examen, se rajó. Luciano. Yo no sé quién está más triste, si el entrevistador o el entrevistado. Tiene que estar triste. ¿Qué tal que no estuviera triste? Tiene que estar triste. ¿Qué tal? Se lo acaban de eliminar. Se acaba de perder un título. Señor Osorio. Mire, echar a Alfredo Arias es retroceder. Retroceder. Medellín hacía rato no jugaba tan bien como lo hacía con el señor Alfredo Arias. Entonces, a ese señor y a ese proceso hay que darle continuidad y no tumbarlo en un plumazo. Porque eso es muy fácil. Decir, echemos al técnico. No, porque este técnico ya construyó algo y va bien, y va bien. Después de cada partido de local o de visitante, siempre en el grupo de Rafa Gola en radio calificamos. Y yo recuerdo que casi siempre las calificaciones para Arias fueron excelentes. Entonces, perdí en esa lotería los penaltis. Entonces, hay que señalarlo como fracasado. Me parece que no. El bajón anímico que tenía el técnico Arias obedecía a algo, a un trabajo que le estableció, que en tiempo récord puso a un equipo a ganar en solidez defensiva, en equipo ágil, dinámico, en ataque, un equipo efectivo, y eso era el equipo que mejor jugaba al fútbol en el torneo colombiano. Y es decir, trabajar tanto y pasar esto, ese era tal vez uno de los motivos que lo tienen a él bajoneado y lo tienen triste, porque quería entregarle la séptima estrella a la hinchada del Medellín. Pues claro, yo soy un ser humano y todo lo de este departamento me duele. Todo lo del departamento me duele. No como otros que intentan, por encima de cualquier situación, acabar y cortarle la cabeza a la gente, sin entender que el fútbol se juega con seres humanos. Y sí lamento lo del tema de Independiente de Medellín, porque ha habido finales injustas que yo he transmitido. Finales injustas quiere decir que se ha hecho todo para ganar y no se pudo. La del 2004, segundo semestre nacional ante Junior, se hizo todo para ganar. Al final Junior fue el campeón y en esta oportunidad también. Es que Nacional perdió con Junior. Y en esta oportunidad también. Lo que sí le digo a los oyentes, porque afortunadamente este programa queda grabado, y es que el jueves, aquí se dijo, el jueves en el programa de radio, que sí fracasó Medellín, pero que Arias debe continuar. Y hoy la cambian. No digo más porque me expulsan. Son las lágrimas de Arias y muy triste su mirada por el fracaso de no darle la estrella a su hinchada. Bueno, ahora, a ver, tenemos preguntas y muchas están relacionadas con lo de la final. Preguntas que hacen los personajes y la mesa del Ser Responde. Vamos a la primera pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, amigos de Rafa Gol. Soy Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol. La pregunta mía es, ¿volverían a intentar meter a el jugador Ricaute a cerrar un partido tan importante de título? Rafa Gol. Gol, 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 gol. No lo van a meter más porque tengo entendido que ya se va de Medellín. Sí, ya se fue para Ecuador, para Emelec. Pero aún así, nadie puede garantizar que entrando a uno Ricaute se pierde el partido o se gana. Además, Ricaute ha jugado cuántas veces de volante recuperaron esa posición, recuperando pelota y saliendo, armando el equipo. Eso no es un descabellado a la entrada de Ricaute. No, y sobre todo que es un jugador que para mantener la pelota, buscar siempre el juego en los volantes y sostener el fútbol así como tal, era un hombre importante. Ya que las cosas no salieron, es muy distinto. Claro, es que después de los partidos todos somos generales, pero el aporte de Ricaute y sobre todo en la situación del partido que merecía un jugador que maneje las acciones del compromiso merecía Ricaute, no se le dio al Medellín, pero yo estuve de acuerdo con el cambio a Ricaute, no con la salida de Alvarado. Ricaute hizo su aporte. Un jugador que yo quiero de tal palota a la astilla como el papa de Cisneros. Tenemos más preguntas, ¿no? Más preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? Bueno, Juan Carlos de la Cuesta, concejal electo de la ciudad de Medellín. Bueno, una pregunta para todos. Nacional, ¿en qué posiciones se debe reforzar? Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Chao. Rafa, gol, gol. En la defensa, en la media y en el ataque. O sea, en todos los puestos. Pues yo sinceramente no he entraba en ese análisis. Por ahora mi tema es Medellín. Se necesita un volante, un defensa central, un volante armador y un puntero izquierdo. Entonces la cuesta me parece que necesita urgente un volante, un centro delantero y un extremo que sea rápido, influyente en el juego. Yo diría que en todas las posiciones, pero principalmente un técnico de charreteras que necesita este equipo y unos directivos que les duela la institución por encima de cualquier situación. Hoy todos piden un 9 y todos le dan la mano. Entonces, ¿qué van a hacer con el goleador Luciano? Bueno, Nacional necesita un cambio urgente, pero en la directiva, para que funcione el equipo. Doctor Antonio José Ardila, vuelva a tomar el equipo. Usted lo entregó a Carolina y Carolina es la que tiene esto pata arriba. Entonces, necesitamos que vuelva Antonio José. A Carolina, muchas gracias. A ver, y creo que las cosas en Nacional van a cambiar. Más preguntas, buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, un abrazo, amigo de Rafa Gol, Lucho Escobar. Para ustedes, ¿quién fue el mejor de la temporada? A ver, pues, ¿qué va el buen jugador que le movió el piso? Los quiero oír, los quiero ver, Rafa Gol. Cuéntenme. Rafa Gol, 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 gol. En Nacional, Dorland Pavón, en el subcampeón, no sé. El mejor jugador del año de Colombia, Daniel Torres. Daniel Torres en Medellín, Mieres Nacional y McAllister en Millonarios, por ejemplo. No lo podemos dejar a un lado. Pero Millonarios no lo estamos contando aquí. Para mí, querido Lucho, el mejor jugador del año fue Dorland Pavón de Nacional. Para mí, el mejor jugador del fútbol colombiano, Carlos Baca, termina siendo campeón y goleador de Independiente Medellín, Daniel Torres, y de Atlético Nacional, Mieres. ¿Por qué mete a Vaca? Porque yo meto a Vaca, pero en el fútbol colombiano, no en Millonarios. A mí no me interesa Millonarios, o para usted, Millonarios fue el mejor. Aquí se individualizó cuando se habló de Mieres de Nacional. Sí, sí, y del fútbol colombiano dijo Vaca. ¿Usted mete a Vaca? Sí, pero en el fútbol colombiano no es solo con la voz, porque mucho se destaca. Pavón en el Nacional y en Colombia, Carlos Baca. Usted sí la entendió, usted no utilizó el comentario Vaca. Bueno, vamos con más preguntas. Buenas noches, ¿qué nos habla? Rafa, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Mauricio Arévalo, deseándoles desde ya una muy feliz Navidad y que el 2024 sea lleno de muchas bendiciones, de muchas realizaciones. Y tengo una pregunta para ustedes. Con respecto a las elecciones Colombia, ¿qué expectativa tienen de la participación de nuestra selección masculina en la Copa América el próximo año en Estados Unidos y también de la selección femenina sub-20 que afrontará este reto mundialista aquí en el suelo colombiano? Abrazo grande, Dios los bendiga. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol! Tienen todo para ganar. Hay materia prima, se demostró en estos partidos amistosos en donde llevando otra clase de jugadores y sin embargo Colombia conserva ese ADN y gana los partidos. Y el técnico lo dijo hace como dos meses, dijo no solamente ganar partidos, vamos a ganar algo. Y ese algo que nos viene la Copa América en Estados Unidos en el mes de julio. ¡Qué bueno! En ambas categorías me parece que hay muy buena materia prima y debe estar Colombia protagonizando los torneos. Yo espero que se gane porque es el objetivo final y principal en el fútbol. Títulos y Colombia tiene todas las charreteras para ganar una Copa América. Si hablamos de las mujeres, ahí hay buena selección sepa que esas sí se entregan y lo hacen de corazón pero hablemos de mayores, hay celestes de la actitud y al técnico yo lo apoyo que muestra su juventud. El jugador es. Bueno, a Lorenzo, a Lorenzo sí hay que decirle y hay que exigirle a Lorenzo, porque usted monta unas recochas inmundas, usted repichingas para ganar usted. Pero gane, sí, está ganando. Tienes que ganar. Clasificar al Mundial, van siete al Mundial. Entonces, ¿cuál es la hazaña ahí? Gané la Copa América. Ese es el objetivo suyo. Ganar la Copa América. Gané algo porque usted y su antecesor no se ganó ni la Copa Rota. La próxima pregunta, buenas noches, ¿quién nos habla? Amigos de Rafa Gol, la mejor de las noches. Las personalidades, pregunta, ¿qué le pasó al Deportivo Independiente Medellín? Una inquietud de Mike Fajardo. Rafa Gol, mi querido anciano, viejo y... Y le digo anciano porque mi viejo amigo, viejo y gran amigo, esa pregunta no me la hagáis saber. Ya, ya, con el resultado puesto, el junior tuvo mucha suerte, señor Mike. Un nuevo patrocinador de Junior de Barranquilla, doña Arepa, pues, que es lotería, pues. Don Mike, saludo especial. No, ganó, ganó. ¿Qué le pagame de cine? Que se descuidó, dio papaya como se dice y ahí perdió el título. Se confió, hubo exageración hasta en el mismo entorno y ese gol de Vladimir mató futbolísticamente al equipo. ¿Qué le pasó al Medellín? La gente cuenta se dio de que ganó en el partido y que en penales perdió. Me queda la última pregunta. Del año, del año. Buenas noches, ¿quién no sabe? Hola, amigo, de Rafa Gómez, le habla Wilma Roldán. Quiero preguntarles, ¿ustedes cómo califican el arbitraje colombiano? Un abrazo, feliz Navidad. Rafa Gómez, Rafa Gómez, Rafa Gómez, Rafa Gómez, Rafa Gómez, Rafa Gómez, Rafa Gómez. Es el mejor árbitro de Sudamérica y después está un Andrés Rojas. Falta es más renovación. Otros que aparezcan. Ojalá muchos se parecieran a Roldán y tendríamos un arbitraje espectacular, pero muy pocos. Muy regular el arbitraje en Colombia. Muy, muy regular. Casi tirando a mal. A mí me parece que en la generalidad no fue muy mal. O les fue muy mal a ellos y sobre todo teniendo disque el VAR en el fútbol colombiano que antes se hace que se cometan más errores. A Roldán le fue bien, pero es uno entre muchos. Le fue muy bien, sobre todo a los clásicos, sí que le fue bien. Roldán, esta es la pregunta. Roldán es el más famoso. Pero para la hinchada verde, este es el más desastroso. Bueno, a mi diosito Roldán, como lo puso Luciano. Muchas gracias. La pausa y ya regresamos. Permiso. Estás viendo El Súper Debate. Es especiales, quesos, dulces, anchetas y combos para regalar. Visita www.colanta.com, te va a encantar. Estamos celebrando lo mejor del año, la Navidad. Y con la Navidad, lo mejor de las caseritas, tortas navideñas, las mejores galletas navideñas. Las bizcotos surtidas para una feliz Navidad. Las mejores galletitas para consumir en esta Navidad. Está a soparar el 24 de diciembre. Galleta, bizcotos, surtida, feliz Navidad. ¿Qué galletas? Todo el surtido de Navidad, encuérdalo en supermercados, autoservicios y tiendas, confiterías. O en nuestros puntos de venta, en Sabaneta, en El Ligado o en la Guacatala. Las caseritas, un sabor incomparable. Incomparable, 30 años. Bueno, estamos con branchos, solo marcas originales. No importa el camino, tienen lo mejores. Treve, adquiéralos en todas las tiendas, branchos, almacenes a cabal y en todas las tiendas deportivas del país. Branchos, solo marcas originales. Vamos al remate. Por favor, don Luciano, me regalo un número del 1 al 111. La estrella que ilumina el cielo, tiburón, el 10. El número de 10 corresponde al señor Jorge Colorado de Caldas. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Dice que la Superliga y Copa Colombia ganó nacional. ¿Señor, la voz es correcto? Sí, señor. Bueno, eh... La Liga se ganó. Bueno, otro número... El número, un número que se me viene aquí de afán, el número 27. El número 27 corresponde a María Inés González del barrio Villahermosa. 15 personas están viendo el programa y nos dice que la Superliga y la Copa Colombia. Perfecto. A ver, Augusto. 48. El 48 para Rosmira Olguín del barrio 20 de Julio. 8 personas vienen en el programa, 3 hombres, 5 mujeres. La Supercopa Colombiana y la Liga, la Superliga. A ver, eh... El 95. Espera un momentico. El 95. Sí, sí. Nancy Estela Alzate de Manrique. Dos personas ven en el programa. Uno, un hombre, una mujer. Superliga y Copa Colombiana es la respuesta. ¿Don Lavó? El que me identifica, el número uno. El número uno para Yurley Salazar del barrio Belén. 8 personas ven en el programa, 3 hombres, 5 mujeres y la respuesta es correcta. La Superliga y la Copa Colombiana. Chucha, pruebas. Yo doy el 99, que a Osorio le ha gustado, porque de su Medellín quedó Juan enamorado. Morales, en el barrio Campo Valdés. Seis personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres. La respuesta es correcta. Nos vamos con los vitrinazos, porque nos acabó el año. A ver, Máster. Este vitrinazo para Martín Tabárez, para Francisco Yarse, para Braña Tabárez y para Agustín. Lo mismo para Chispitas, hombre, que nos acompañó en la fiesta de Rafa Gol, para Román Chón. A ver, Luciano. Para Mari y Karina, allá en el Trigal. A mis familias, González Sequea, Roldán Aguilar, Suárez Mira, Quiraldo Suárez. Arelza y Restrepo Cardón. Bueno, para Gonzalo Barreto, es hincha de Independiente de Medellín en Florencia. Caquetá, Joan Castaño, Juan Pablo y Jefferson, futbolista de Barbosa en España. Cristian Jiménez y Julián Johnson, hinchas rojos. Familia Navarro, Muñetón, hinchas de Independiente de Medellín. La niña Antonia, Juan Esteban, Carlos Mario Navarro. Bueno, en Girardota, Juan Diego Restrepo, Fabián Henao Carmona, Leonel Ramírez, Vladimir Jaramillo y en Río Negro, Gregorio Erjuela, Irwin Londoño, José Luis Noreña y Ramón Sendoya. Para Ricardo Orrego, presentador de Caracol Televisión, que no se pierde el programa. Para Germán Madrid, que está con él. Antonio Mesa Pauca, que está dedicado de salud, pronto recuperación para Antonio Mesa Jr. Para Duvier Vázquez González en San Jerónimo, que les envía un feliz Navidad y feliz año para todos los integrantes del grupo de Rafa Gol. Para Tassiano Jiménez en Envigado, que se encuentra dedicado de salud, hincha del Medellín. Para el doctor Jorge Enrique Banegas, mi gran amigo, compañero del grupo de Rafa Gol. Bendiciones para el maestro, gran profesor. Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón, Pablo Gómez. Mi gran amigo, don Juan David Parra y su hermosa familia. Y mis compañeros de noticiero de Antioquia Amanece y de Inventario. Muchas bendiciones. También damos el saludito a nuestro amigo Carlos Peina, Jonathan, José, Jaiber, Klingman, que se graduaron de preparadores físicos de fútbol club. Barbosa, Natali, Natali Carpajal Londoño en Nueva York, paisana barboseña, campeona de kickbox. Y también a Débora, mi nieta hermosa, en su graduación. Bendiciones. Si no, este saludo me decapitan a la familia Martínez, Martínez en Pereira y Medellín. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. A doña Ana en Bogotá, para Rafa, para Rafa, para Víctor, un abrazo. Para nuestra hermosa bebé Arianna, para Adriana también, a mi esposa. A todos, una feliz Navidad, un año bendecido. Jordi, saludo de su gente. Dios les bendiga. Acuérdense, en las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia.